Hablamos ahora de jóvenes emprendedores, se va a entregar un premio, esto brinda la posibilidad también de participar a nivel nacional. Hay un joven de Fernández Oro que ha presentado un invento. Hoy se está realizando el evento de emprendedores, el premio joven emprendedor de Río Negro, que después van a ir a concursar a nivel nacional que hace la CAME joven, conjuntamente con la CAME. Así que bueno, hoy están participando de toda la provincia. ¿Cuántos emprendedores son? Mirá, hoy están a las 12, hoy se cerró la votación. Yo justo no pude porque tuve que ir al aeropuerto a buscar al secretario general, así que no pude ver la cantidad de votos, pero sí sé. Y la red emprendedora de Río Negro, yo siempre la pongo como ejemplo, porque realmente los jóvenes empresarios de Río Negro han armado un núcleo tan compacto que realmente da gusto trabajar con ellos, ¿no? Por eso estamos acompañando acá. ¿Qué proyectos hay, por ejemplo? ¿Para qué áreas se está trabajando? Todas las áreas, inclusive te digo más. El año pasado, de los premios que se entregaron, hubo cuatro de Río Negro, y el primero fue de Río Negro, que fue de Bariloche. Tengo un emprendimiento que es novedoso, la idea era poder traer una tecnología que mucha gente no conoce, que está en vigencia hace un par de tiempos, está en Buenos Aires, pero acá no llega, que es la impresión 3D. Los alcances son abismales, no te puedo citar un ejemplo puntual porque es muchísimo, desde la medicina, prototipos de todo tipo. Y bueno, la idea es poder mostrar que se conozca y que se pueda acceder, tanto en soporte técnico, a la tecnología, al servicio. Se trabaja, son termopolímeros, esto trabaja con un filamento, a través de una boquilla lo empieza a fundir y lo va aplicando capa por capa. La idea es que va fundiendo de abajo hacia arriba hasta lograr la extrusión del objeto tridimensional. Esto es uno de los tantos polímeros que trabaja, se trabajan con estos 7 termopolímeros, son los que están disponibles en el país, hay más de 15 materiales distintos en realidad. Esto es orgánico, es barato, ácido poliláctico, se saca del almidón de maíz, no viene el petróleo, es biodegradable, tiene impacto, casi impacto cero, porque esto por radiación ultravioleta, yo lo tiro, en dos meses no existe más. Somos de Viedma y producimos panes de césped, con la marca Verde Sur. Nos acercamos a GECOBI, un grupo de jóvenes emprendedores de la ciudad de Viedma, ahí nos enteramos del concurso, en realidad ahí nos acercamos para poder relacionarnos con otros emprendedores y poder hacer contactos y poder comunicar estos emprendimientos que hay en la zona y que por ahí no son muy conocidos. La verdad que a nosotros nos dio un marco, GECOBI nos ayudó mucho a crecer como empresa, a no estar tan focalizados simplemente en la producción, sino todo lo que va alrededor también. La verdad estamos muy agradecidos y muy contentos de estar hoy participando de este concurso, que bueno, es fabuloso para todos porque nos da visibilidad, mostramos lo que hacemos, nos encanta estar acá.